Hola amigos y amigas, bienvenidos a su canal favorito, Suerte Dinero. Hoy en este nuevo video vamos a ver 15 amuletos para la suerte que debes tener en casa, negocios u oficinas. Número 1. El Buda de la Felicidad. El Buda de la Felicidad, se llama de la felicidad porque está sonriendo. El Buda de la Felicidad, tiene en su mano el lengote de oro, está con el bastón que coloca el dinero, está en un símbolo de prosperidad, que también lo da esto, los duraznos de la abundancia, de la productividad. Este aquí que aquí se ve, se llama Bulú, es un símbolo de salud, que antiguamente ahí llevaban sus medicamentos, todos los chinos. Lleva también para el viaje, su protección y tiene la bolsa del dinero. Este es el Buda más completo que hay, con el símbolo de los ajís, que es de activación del dinero. Número 2. La ranita de tres patas. Esta es la ranita de tres patas, se caracteriza porque solo tiene tres patas. En el Feng Shui, los números pares son números de mala suerte y los impares son de buena suerte, por eso solo tiene tres patas. Este está cargado con el dinero, representado en las monedas chinas y en el símbolo de la abundancia, que es el lingote de oro. Este se utiliza para atraer el dinero. Se le puede poner más moneditas también, de acuerdo al país, para activar más el dinero. Número 3. Los elefantes. Los elefantes significan suerte en la mayoría de las culturas, en especial en la India, en el Feng Shui, en Bolivia también. Y si ustedes quieren, le pueden poner en la trompita un billete, mejor si es un dólar o una representación del dólar. También se le puede poner debajo de la pata, para que al caminar traiga el dinero. Número 4. Los búhos. Estudio, sabiduría, inteligencia. Son animales que también se le puede poner como protección. Cuando se le pone mirando hacia la puerta de calle, se dice que espantan los ladrones. Número 5. El árbol de la abundancia y dinero. Los árboles de la abundancia y del dinero son para activar más dinero en el negocio o en la casa. Se lo puede colocar en el negocio para que, como su nombre se dice, atraiga el dinero. Están representados por moneditas chinas de oro y se pueden poner en un lugar visible. Número 6. Los gatitos chinos. Los gatitos chinos son símbolos de amistad, de que te invitan a entrar. Entonces, por eso se les llama, se les dice que son los atraeclientes. El gatito chino tiene que estar lo más cerca a la puerta y que lo vea el cliente, para que cuando le mueva la mano, lo invite a pasar. Número 7. Los inciensos. Están para trabajos de aromaterapia. Se tienen como tanto para serenidad, tranquilidad, para el amor, para los ambientes. Y lo que más sale aquí son los, para la clientela, que es el atraecliente, el atraedinero, que se utiliza en las tiendas, en los negocios. Se puede encender de a uno, de a tres, de a cinco, de a siete, hasta nueve palitos a la vez, para traer más efectividad al negocio, para traer más dinero. Número 8. El ojo turco. El ojo turco es un símbolo de protección, que protege contra las malas energías, las envidias, hasta dice que te protege contra las brujerías. El secreto es que tiene que ser de vidrio, porque al momento de agarrar una mala energía, el vidrio se quiebra y se rompe el hechizo. De esa forma, tú lo botas y has limpiado tu ambiente. Y tienes que colocar uno nuevo, para que ya ese te siga protegiendo. Número 9. Las pirámides. Un símbolo de energía positiva, atraen todas las energías positivas al ambiente. Se utiliza más para el escritorio, porque centran, dice, las ideas. Son para personas que estudian o que trabajan mucho pensando. Tiene que ser en un material vivo, como es el caso del vidrio, la madera, porque esas son materias de la naturaleza. Número 10. Los dragones. Los dragones simbolizan protección, simbolizan que te están protegiendo contra algo. En este caso viene con la espada, que es para protección de las casas o de los negocios, contra robos. Número 11. Los patitos Pekín. Estos son los famosos patitos Pekín. Vienen la parejita, hembra y macho. Cuando uno tiene pareja, lo pone así y le amarra una cinta roja y lo pone en la habitación, en el velador. Cuando no tiene pareja, lo pone de mirándose y lo amarra igual con una cinta roja para atraer a la pareja. Número 12. Los peces de mar. Los peces de mar, que significan abundancia, se los puede utilizar en la área del comedor o la cocina, para que por su significado de abundancia, de prosperar. Número 13. El gallo. Trae las buenas noticias. Significa traer buenas noticias a la casa, al negocio. En este caso, también tienen en el cuerpo las moneditas de China representadas para atraer el dinero. Número 14. La flor de loto. La flor de loto es una flor que crece en el pantano y va purificando el agua. Significa pureza, transformación. Se lo puede poner en una sala, en el negocio, para que purifique las energías que te dejan los clientes o las personas que te visitan en tu casa, que tal vez vengan con sus problemas, todas sus negatividades. Entonces, es para que purifique y no se quede eso en tu ambiente. Número 15. Los cristales de Sharosky. Estos cristalitos, se llaman los cristales de Sharosky, se le pasa un hilito rojo por acá y se lo cuelga generalmente en las ventanas o áreas que tengan luz, para que esa luz de fuera entre hacia la habitación o hacia el negocio. Eso significa que entre todo lo positivo. Se utiliza para limpiar ambientes que estén cargados por esa misma razón. Número 16. El bambú o planta de la suerte. Luki bambú o planta de la suerte es una planta ornamental que generalmente se pone en el interior. significa crecimiento y fortaleza, y por ende, como va creciendo, dicen que es para la prosperidad, para que se vea el crecimiento en la casa. Es una planta que bien vive en el interior y se puede poner en los negocios, en las oficinas. Número 17. Las monedas chinas. Las monedas chinas son un símbolo de atracción del dinero. Como un amuleto de buena suerte, puedes armar tres monedas chinas con una cinta roja y la puedes manejar en tu cartera, en tu billetera. También lo puedes poner donde guardas tu dinero o recibes el dinero en el negocio. También puedes armar de siete monedas en una línea y la cuelgas encima de donde tú haces el negocio para activar el dinero. Pueden ser de siete o nueve monedas. Como ya les dije, los números impares son números de buena suerte en el Feng Shui. Puede ser tres, cinco, siete, nueve monedas o múltiplos de nueve. Muy bien, espero que te hayan gustado alguno de estos amuletos, objetos o símbolos para la suerte, abundancia, buenas energías y dinero. Déjame en los comentarios cuál te gustó más para tenerlo ya sea en tu casa, en una oficina o tu negocio. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete gratis a mi canal y regalame un me gusta y dale compartir. Hasta luego mis queridos amigos y amigas.